Entre Amigas Siempre que lo veo, todo se transforma, aloca mi mente, me pone nerviosa, quisiera decirle cuanto yo lo quiero, quisiera decirle cuanto yo lo quiero, cuanto yo lo amo, cuanto lo deseo, cuanto yo lo amo, cuanto lo deseo, ese nene yo lo quiero, yo lo quiero para mí, donde quiera que se encuentre, yo lo quiero para mí, si le doy mi cariñito, puede ser que venga a mí, si le doy muchos besitos, puede ser que diga a ti, si le muevo la cintura, yo lo quiero para mí, donde quiera que se encuentre, yo lo quiero para mí, ese nene yo lo quiero, puede ser que venga a mí, yo lo, yo, 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 yo lo quiero, puede ser que diga a ti, wea, ese nene, ¿dónde está ese nene que yo lo veo?